El saludo va Allá para mi carnalito Ángel Morelos Allá para el Comba Alfonso Morelos Y puro río alumbrado Oaxaca Y este saludo va Allá para el Comba Jerónimo Santos Montesinos Saludos Allá para los hijos del Solano De la Trinidad, Hueycoyán, Oaxaca Hasta allá en Nueva York Échenles ganas Allá para toda la gente De San Martín Quintuyoso Allá para la familia Librado López Que radican Allá en Madera, California Y échale ganas, paisanos Allá para el Comba Leonel López De la Trinidad, Oaxaca Mevisió Abo 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 Gracias por ver el video.